Ratio, cero quintos Hermosillo, son, lluvias y vientos por la tormenta tropical llegarán hasta la frontera de Sonora, se mantiene alerta amarilla para el sur del estado y verde para el resto, declaró Carlos Arias. Señaló que se espera que entre las cuatro horas se presenten lluvia con mayor intensidad en el municipio de Benito Juárez, donde hasta el momento se han tenido precipitaciones de 97 milímetros. Para este viernes 15 de junio, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el estado de Sonora, con probabilidad de lluvias aisladas y dispersas principalmente en las regiones, centro, sur y zona serrana de la entidad. Índice de rayos UV es de 8 a 10 Para la capital existe un 80% de probabilidad de lluvia, con índice UV de 8 a 10, el cual se señala es alto y para el sábado 16 de junio se pronostica 20% de probabilidad de precipitaciones, además de un incremento de temperaturas de 43 grados centígrados. Subrayó que a las cinco horas de este viernes la tormenta tropical, va, sobre el Golfo de California, se localizaba a 140 kilómetros al suroeste de los Mochis, Sinaloa, moviéndose al norte a 20 kilómetros por hora, con vientos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. EXPAFVJUN, 2018